Yo creo que empezamos demasiado bien porque el almuerzo estuvo genial, pero mentiras, estamos contentos. Ah, estamos grabando ya, estamos grabando, ah no, está genial, el parche está buenísimo, un equipo súper profesional, unas fotos que van a quedar divinas, entonces. Y además son nuestras primeras fotos juntos, entonces la tienen ustedes como exclusiva y estamos contentos, el lugar, todo, todo ha sido maravilloso, muchas gracias Revista Bea. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? Estoy trabajando para todos ustedes, para que estén pendientes ahí con la revista Bea, ojo ya saben, secretos, cosas que solamente van a ver en la revista Bea, exclusiva, chao. La revista Bea, el mundo de las estrellas. Bueno, ¿qué? ¿Cómo le fue? No, a mí muy bien, este cómo le fue. Ay, tira, estamos muy contentos porque nos fue muy bien. Sí, les dejó mucha sorpresa a todos ustedes, es nuestra primera portada. Eso iba a decir, es nuestra primera portada, nuestras primeras fotos así juntos, sí. Y también es como nuestra primera nota, o sea, la primera vez que hablamos de nosotros y todo es para ustedes, para que lo disfruten. Sí, con mucho amor para todos los lectores de la revista Bea. Un beso, nos quedamos felices. Chao. Bea, la revista es feliz.